Música Love your way Love your way Love your way Música Barcelona me encanta Imaginé que The Branding me iba a encantar también Y bueno, estaba cierto Aparte de ser una feria, es un concepto de vida Y en esto soy Irreductible Este coloquio sobre blogueros La verdad, pues ha sido una experiencia muy buena Y bueno, es una apuesta para el día de mañana Hemos hablado sobre la importancia de los blogs Sobre el que está pasando La blogosfera en sí mismo es una plataforma Una plataforma donde se pueden publicar cosas Que ya se publicaron en otros sitios De una forma diferente Y sí, de una forma personal Y eso tiene su valor Es una fuente de inspiración para personas Que a lo mejor les puede costar más Ver un desfile y decir Bueno, pues mira, yo me puedo poner esto con esto En esta mesa redonda que estábamos hablando ahora Lo que se veía es Cómo el retail está influenciando Dentro de las empresas de moda Para crecer Cómo poder ser capaces de unir marcas como nosotros Con marcas que vienen empujando fuerte por detrás Y que necesitan quizá probablemente Desargar su modelo de negocio Yo creo que dentro del brander Y el hecho de que haya un espacio como este Me parece muy importante Porque no solo es vender la prenda Sino el cómo vendo esa prenda Desde el punto de vista Que ahora mismo ser sostenible es moda El encaje es directo, ¿no? Y me ha gustado ver que dentro de ese gran montaje Pues ahí está parcela Para la moda sostenible Barcelona Tiene un vivero De gente De creativos De diseñadores Realmente necesitaban una plataforma Necesitaban una plataforma Donde poder encontrar a gente Como ellos Donde poder encontrar diálogo Intentamos proveer Son todas las tendencias Que van a haber dentro de la feria Un poco de información Como nuestra web Es solo para suscriptores Traemos aquí al brander Esta información en primera mano Y luego ver si en la feria Pueden encontrar Empresas Que sí que las hay Que estén de acuerdo Digamos O acordes Con estas tres Macrotendencias Que hemos presentado Irrendible No les perdono Bajo ni uno Love your way Love your way No les perdono 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 No les perdono